Este jueves comienzo de la Semana Santa, intenso movimiento turístico en diversas zonas de la República Argentina. Estuvimos esta mañana en el Aeroparque Metropolitano Jorge Newbery y esta era la situación. Se estima que dos millones y medio de personas se van a movilizar en la República Argentina este fin de semana largo de Semana Santa. Algunos números que llaman la atención, por ejemplo, un nivel de ocupación general del 90% y aquí en la ciudad de Buenos Aires del 91%. Estoy trabajando acá en Buenos Aires y vuelvo a Chubut a disfrutar el fin de semana largo. Mucha movida, ¿no? Acá en Aeroparque. Sí, la verdad que sí. Mucha movida, mucho cambio y bueno, una alegría que la gente pueda disfrutar del fin de semana largo y bueno, y distraerse. Fin de semana largo. ¿A dónde van? A Iguazú. Ah, las cataratas, obvio. Las cataratas, sí. ¿Ya estuviste? Hace mucho tiempo, sí. ¿Te vas a encontrar con un paisaje maravilloso? No, seguramente, sí, sí. ¿Disfrutando el fin de semana largo? Esperemos que sí, que nos toque todo lindo y que viajemos bien. Chicas, ¿a dónde van? A Río de Janeiro. Guau, lindo, ¿no? Sí, hermoso. ¿Qué esperás encontrar en el río? Y un poco de calor. Playa, ¿no? Obviamente. ¿Aprovechás el fin de semana largo? Sí, así es. Aprovechamos estos días. Por tomarlo. ¿Vas a conocer? ¿Sos de ahí? No, no. Tengo familiares por allá. Aprovecho esta fecha que es muy particular. Viene bien el fin de semana largo, ¿no? Sí, con muchas cosas que hacer, así que no sé cómo voy a repartir, pero bueno, trato de hacer todo. A corrientes, ahí tú tengo. ¿Disfrutar el fin de semana largo, imagínate? Sí, ya lo teníamos programado hace un tiempito. ¿Viene bien, digo, este fin de semana largo? Sí, sí, sí. Hay que aprovecharlo. Gracias. Gracias. Gracias.